Buenos días Asoleados, andamos bien asoleados acá de este lado ¿Y por qué nos asoleamos? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Por qué nos amanecimos levantando la carpa? Porque el día de hoy, viernes a las 8.30, es la primera función Estamos ubicados, ¿a qué dónde estamos ahorita? ¿Qué viene siendo aquí, güey? La Colonia Las Vegas Estamos ubicados en la Colonia Las Vegas, Circo Hermanos Anderson, jálense Buen show, buen espectáculo, no se van a arrepentir Y pues, aquí en Abolato, aquí vamos a andar al rato Voy a ir a la casa nomás a traerme mi vestuario Salud, amigos Buenos días a todos Tacos, tacos, vamos a comer tacos Taquitos de revuelto Tacos 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 Mira Tacos, la gorra lo dice Food Money, nueva colección de Yates Hacks Tacos, tacos Yo me miro hasta con más fuerte con esta gorra Sí, puro tacos 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 Tacos